Mientras Freixer tomó control sobre la ciudad, la marina recibió un reporte sobre lo que estaba pasando, un almirante de la marina estaba por ser enviado para detener a Freixer. Mientras el actual emperador de la ciudad, sintió el poder del Saiyajin, gracias a sus nuevos poderes podía estar en muchos lugares a la vez lo cual, el Saiyajin Son Goku podía hacer exactamente lo mismo, los piratas sombrero de paja ven el cambio de actitud en el Saiyajin, a una cara seria y que notaba enfado, gritando Goku que haces Freixer, déjalos en paz, Freixer le dice soy el emperador del mal hago lo que quiero con mi imperio no puedo esperar a cumplir mi venganza y eliminarte, no soporto haber hecho equipo contigo en el torneo del poder, Son Goku no has aprendido nada Freixer, te he mostrado piedad muchas veces esta será la última vez, Freixer le grita inténtalo simio. Los piratas sombrero de paja estaban asustados corriendo para un lado y para el otro, porque sentían la presión del poder del Saiyajin, estaban cada vez sintiendo una presión que lo asfixiaba cada vez más hasta que terminan en el suelo, Son Goku se transforma en el Super Saiyajin Ultra Instinto Infinito, la cara de los presentes estaban en shock, el Saiyajin no mostraba ninguna emoción alguna. El supremo Kaioshin Shin aparece y le dicen a todos los presentes que Goku es una entidad creadora de mundos, así como también de destrucción, mantiene el equilibrio de todos los universos. El supremo Kaioshin se encargaba de vigilar los planetas y de crearlos lo cual le avisa a Son Goku pero el Saiyajin le responde que lo sabía, lo cual le dice que al supremo Kaioshin que le rinde estos nuevos objetos a los piratas del sombrero de paja. Mientras tanto con Fresier, Fresier recibe la visita de la parte contraria de los Kaioshin los Magaioshin del reino donde pertenece Dabura, su objetivo es despertar a Mechikagura de la línea de tiempo original, Fresier lo acorrala y le estaba por exterminar, este último le dice que ganará más poder si toma la energía de la oscuridad. Lo cual Fresier deja vivir a Magaioshin.